Firmes Posición básica de Lima Lama Guardia de lado o guardia lateral Patada de lado, pierna de adelante, caigo, golpe de revés con la mano de adelante Patada de lado, ya saben, caigo, golpe de revés y regreso a guardia donde estaba Hágalo firme de adelante, uno Todos los demás, dos Imagínense que están pegando esa patada hacia el cuerpo, imagínense el cuerpo Si avientan el pie y la mano, nomás escuchando la orden, no sirve, tienes que aplicar lo que estamos haciendo Esto es aventar el pie y eso es aplicar lo que estoy haciendo Uno Dos Tres Están bajando al nivel Cuatro Cambio la patada hacia atrás Lo mismo con el otro pie y con la otra mano Uno Dos No vale el moqueado de adelante, no, no se doy juntos por él Tres Cuatro Cuatro Cambio la patada hacia adelante Firmes Preparo la posición a caballo Ejecuta Uno Bueno Upload Defensa abajo, mano izquierda Uno Ata Dos Ata Se Ata 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 Defensa arriba Uno Ata Dos Ata Tres Ata Cuatro Ata Defensa adentro 1, 2, 3, 4 Defensa exterior 1, 2, 3, 4 Carnero 1, 2, 3, 4 4, 2, 3, 2, 3, 4 Pano derecha al frente La otra derecha 4 golpes 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Última vez Fuerte y poderoso Cierro 1, 2, 3, 4 Posición básica 1, 2, 3, 4 Posición a caballo 3, 4, 5 Pano de la malla en un salto 5 A caballo 3 1 Lateral 7 2 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 Máxima velocidad Es 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos Izquierda a derecha y regresas a guardia uno dos tres cuatro cinco izquierda, derecha, brinca patada de frente izquierda, derecha, brinca patada de frente tíganme estombo, fila de adelante ¡no! ¡ahí ya! otra vez, fila de adelante ¡no! ¡ahí ya! todos los demás doble golpe, brinca patada de frente ¡ahí ya! regresas a tu lugar dos ¡ahí ya! tres ¡ahí ya! cuatro ¡ahí ya! izquierda, derecha, rancho y rotación izquierda, derecha, rancho y rotación ¡ahí ya! ¡ahí ya! dos tres izquierda, derecha, rancho cuatro uno dos tres cuatro cuatro golpes rectos, una burpee ¡ahí ya! tres ¡ahí ya! tres cuatro dos tres última con todo cinco pedras sentados sentados todos atrás ¡ahí ya! dos ¡ahí ya! dos ¡ahí ya! ¡ahí ya! dos tres tres cuatro ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno cinco ¡ahí ya! nueve ocho siete seis cinco cuatro seis ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueve, os híjos! ¡Vamos! ¡Es parte parte! ¡Vamos! Ale! ¡Ale, vale, vale! ¡C брifle! ¡Vamos! ¡Vamos! De ese punto! ¡Vamos! ¡Fuérם! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la esquina. Ya. Ya. Hace la mano. Open. Tanto. Una mano completa. A ver, operámosle para . Stop it. Bueno. Brain levantado. Hace la mano. Un. Dos. Tres. Ya. 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 Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. vamos a dejar de aprender, yo no lo sé todo, mi maestro no lo sabe todo, mis demás maestros no lo saben todo, y nunca lo digo, entonces, yo he aprendido mucho de ustedes, así como ustedes aprenden el mismo, por eso tienen que tener paciencia, confiar en el trabajo, no cuestionen, pero sí pregunten para qué sirve lo que están haciendo, tienen que estar con maestros criados, para que no llegue alguien y te quiera, como se dice provoquialmente, no te quiera chamatear, y te diga, eso es lo que está mal, te vas a poner a alguien, y con él, 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 eso no es mentira, no, si tú estudias, lees, no nomás te quedas con lo que no te enseñan, y desde que ibas por tu parte, te vas a volver, literalmente, un maestro marcialista, no porque te crees, ya eres un maestro marcialista, un maestro marcialista es un estilo de vida, no es un deporte, los deportes tú no vas a jugar, tienes que jugar para ganar, nosotros no estamos jugando, son golpes, son patadas, son barribas, son colecciones, ya son puntos de expresión, etc, 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 entonces, no es un juego, por eso se les exige, se les habla muy estricto, oye, imagínense padres de familia, yo le doy todo mi conocimiento, o el poquito de conocimiento que tengo, a un alumno, que yo sé que no está muy bien de su facultad de estudiar todavía, imagínense, yo le doy ese conocimiento, y ese alumno se va, o se sale por X o Y, y me anda golpeando gente ahí afuera, cuando utilizando los deseos para mal, por eso para un alumno, yo lo veo, muy mal educado, muy responsable, etc, etc, nos ponemos muy estrictos con él, no porque nos caiga mal, o sea, ya tu psicología es la que es esa sensación, ese que eres tú, no porque una mente correcta de tema, así funciona aquí, por eso nos va bien, los resultados ayudan por sí solos, por ejemplo, se los meritaba nadie, yo tengo un chorro de cintas, tengo tantos años de experiencia, miles de años, me pueden decir, pero tienen cinco alumnos, o sea, te lo digo con tal voluntad posible, ¿por qué les van como les van? Porque nada más critican a los demás, y ustedes no se deben reconvertir en eso, ustedes son el futuro de las artes marciales, y tienes la responsabilidad de que hagas gente que funcione bien en la sociedad, que no sea de nada, pero que sí ayude a los demás y se ponga una meta. Aunque no te dediques a esto, tú vas a conocer un instructor que es un profesor, y eso es un grado, la carrera es el instructor, la negra es el profesor, y el dinero tienes que tener, y no van a dar más los golpes y pantallas, eso lo sabe ser lo que sea, pero tener una conciencia ahí, y un corazón noble te va a dar el verdadero poder para funcionar allá afuera. Con una palabra puedes evitar una pelea, con una situación donde puedes salir hablando, si eres inteligente, por ejemplo, hablo de la inteligencia emocional, si alguien allá afuera el día y te ve, que no, que no te veo, o lo que tú vas a dar el partido es el otro, si tú eres débil emocionalmente, hazle tu problema, hazle, 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 y se pone la punida, la gente que brilla, y responde, y se nota, y agarra, ese es el carácter débil, ya lo sabe, los de carácter fuerte, son los que tienen autocontrol, se conocen a sí mismos, y no, no les va a molestar que alguien, que te digan cualquier cosa que piensa de ti, porque no se conoce, ¿se entiende el mundo? Cada vez tenemos que subir, o así como subimos de cinta, tienes que subir un grado más en conciencia, un grado más en humildad, un grado más en tus valores, en el compañerismo, en honrar a tus familiares y padres, así como a los profesores que sí te ayudan, no es tal vez, como les decía en una clase, yo también, cuando mi profesor vía la palabra, yo no entendía, se me levantan en realidad, que me ponen a desviar, y me hacen muchas gracias, ¿sale? Entonces, vamos a pasar a la ceremonia del signo así certificado. Pase por favor, Carlos Miguel Mijando Muñoz. ¡Gracias!